Los Philips explotan con 5 honrones y toman ventaja 2x1 en la serie mundial. El swing de modelador de Brian Harper y un susurro a su compañero Alec Poon fueron los catalizadores de una noche, en la que los Philips de Philadelphia descargaron 5 honrones para empatar un récord de la serie mundial. Harper despachó su sexto cuadrangular de esta temporada frente al primer lanzamiento que vio y los Philips arrasaron el martes 7 carreras por cero a los Astros de Houston para ponerse arriba 2x1 en el clásico de otoño. El venezolano Ranger Suárez diseminó 3x al cubrir 5 innings en blanco para dejar a su equipo a mitad de camino de conquistar el tercer campeonato en la historia de la franquicia. En fricciones de una serie mundial por primera vez desde 2009, Los Philips atacaron temprano y espiadamente al abridor de Houston, Lance McCullers Jr. Entre los primeros nueve bateadores, los de Philadelphia envió al plato Harper, Blue y Brandon Smart, la desaparecieron en una noche despejada y de temperaturas agradables, luego que la lluvia provocó una portugación el lunes. Craig Suárez y Rick Hosky añadieron destacazos consecutivos que mandaron a Macullers a la ducha en el quinto, poniendo el 7 a 0 en la pizarra haciendo vibrar el estadio Citizen Van Span en esta victoria.